Música Cuántica Activa Sólo los mejores autores y conferencistas presenta la obra El milagro más grande del mundo de Ogmandino El milagro más grande del mundo Soy Ogmandino La primera vez que lo vi estaba alimentando a las palomas Este sencillo acto de caridad no es por sí mismo un espectáculo poco común Cualquier persona puede encontrar ancianos que parece necesitar una buena comida arrojando migajas a los pájaros en los muelles de San Francisco en la plaza de Boston en las aceras de Times Square y en todos los sitios de interés del mundo entero Pero este viejo lo hacía durante la peor parte de una brutal tormenta de nieve que de acuerdo con la estación de noticias de la radio de mi auto ya había derribado el récord anterior con 26 pulgadas de miseria blanca en Chicago y sus alrededores Con las ruedas traseras de mi auto girando había logrado finalmente subir la leve inclinación de la acera hacia la entrada del estacionamiento que está en una calle más allá de mi oficina cuando me percaté por primera vez de su presencia Se encontraba de pie bajo el monstruoso fluir de la nieve sin prestar atención a los elementos mientras sacaba de una bolsa de papel café lo que parecía ser migajas de pan echándoselas a un grupo de pájaros que revoloteaban y descendían alrededor de los pliegues de su capote que casi le llegaba a los tobillos Lo observé mientras descansaba la barbilla en el volante tratando de producir la suficiente fuerza de voluntad para abrir la portesora de mi auto salir a la ventisca y caminar hacia la puerta del estacionamiento La nieve casi cubría completamente su cabello que le llegaba hasta los hombros y le había salpicado la barba Algunos copos se habían adherido a sus espesas cejas acentuando más sus pómulos salientes Alrededor de su cuello había una correa de cuero de la cual pendía una cruz de madera que oscilaba mientras repartía pequeñas partículas de pan Atado a su muñeca izquierda había un pedazo de cuerda que se dirigía hacia abajo y se enrollaba en el cuello de un viejo Basset cuyas orejas se hundían profundamente en la acumulación de blancura que había estado cayendo desde ayer en la tarde Mientras observaba al viejo su cara se iluminó con una sonrisa y empezó a platicar con los pájaros En silencio sacudí compasivamente la cabeza y así la manija de la puerta El recorrido de mi casa la oficina había requerido tres horas medio tanque de gasolina y casi toda mi paciencia Había sido una locura de mi parte hacer el intento de llegar al trabajo esa mañana pero durante las tres últimas semanas había estado viajando por Estados Unidos promoviendo mi libro El vendedor más grande del mundo y después de haber dado 49 audiencias para radio y televisión además de dos docenas de entrevistas para los periódicos en donde dije que la perseverancia era uno de los secretos más importantes del éxito no me quise dejar vencer ni siquiera por esa bruja enojada que es la madre naturaleza Como presidente de la revista Success Unlimited necesitaba este lunes y todos los demás días de la semana para revisar lo realizado el año anterior y los proyectos para el próximo con cada uno de los jefes de departamento Quería estar preparado como siempre lo he estado para contestar cualquier pregunta inesperada que se me hiciera una vez que estuviera de pie ante la cabecera de esa enorme mesa de la sala de juntas El estacionamiento se encontraba en el centro de este vecindario ruidoso y la puerta estaba flanqueada por dos postes de concreto sobre los cuales descansaba una barra de hierro hueco El viejo me volteó a ver intenté una débil sonrisa y dije Buenos días Le saludo en un bello día como este No tenía ni la fuerza ni el deseo de contradecir sus palabras Viré la llave dentro de la caja amarilla hasta que escuché que se activaba el mecanismo y entonces, medio patinando medio caminando regresé a mi auto Detrás de mí como había escuchado que respondía durante varias miles de mañanas la barra crujió mientras se elevaba para dejarme entrar Pero no bien estaba dentro del auto listo para cambiar a maneje y empezar a meterme a lote a través de la nieve cuando con un fuerte sonido metálico la barra descendió hasta su posición horizontal original Suspiré frustrado Cambié nuevamente la velocidad volví a abrir la portezuela del auto me paré en la fría nieve llegué a la caja y le di la vuelta a la llave La barra se elevó una vez más apuntó hacia el cielo lleno de nieve y volvió a caer ¡Bong! Giré nuevamente la llave con impaciencia casi hasta romperla Lo mismo ¿Sería un corto en los cables debido a la humedad? ¿Qué más da? No había forma de que metiera mi auto en el estacionamiento y si lo dejaba en la calle era seguro que se lo llevaría a la grúa Me quedé allí con la nieve hasta las rodillas maldiciendo la estupidez de ese viaje mientras me quitaba de los ojos algunos copos de nieve Justo cuando empezaba a dudar sobre todo lo que había escrito o dicho acerca del valor de la perseverancia El extranjero El extranjero